Empresa Océano Emergencia Marítima, buenas tardes, ¿cuál es su emergencia? Hola, ¿sabes que se me está ahogando un pescadito de mi acuario? ¿Cómo va a ser? Emergencia Marítima, buenas tardes, ¿cuál es su emergencia? Como me veo aquí un lobito que me está sacando la lengua, me está mirando loco Parece que quede algo así, ¿no? Es una broma Bromas como esta, pero además pitanzas más pesadas y hasta insultos reciben las operadoras del teléfono de emergencias marítimas 137 Este tipo de llamadas corresponden al 42% del total y si a esto se suman los llamados requiriendo informaciones se llega a un 98% de llamadas que no corresponden a emergencias propiamente tales Ante esta situación, este año la autoridad marítima ha implementado un registro que contabiliza los números de los bromistas lo que será informado a los organismos fiscalizadores Todos los telefonistas de 137 en las compañías de puerto tienen, poseen el sistema de identifono por lo tanto, la intención es hacer después un balance al término de la temporada y todos aquellos números que sean repetitivos se podría solicitar a las compañías de teléfono poder conocer a quién pertenecen y esto informarlo a la fiscalía y atención, porque esto conlleva fuertes multas para los que comentan este tipo de faltas pero más allá de las sanciones el comandante Javier Mardones apela a la sensibilidad del público para que comprenda que el mal uso del teléfono de emergencias 137 obstaculiza la ayuda para quienes realmente la necesitan porque la llamada activa un operativo que puede salvar la vida emergencia marítima, buenas tardes buenos días, ¿cuál es la emergencia? señorita, por favor, ayúdame hay una persona aquí en Caleta Abarca que se está ahogando está en el otro lado de los bollerines voy a agradecer por información sin cruceros chocó Caleta Abarca playa Caleta Abarca solcito que salpe de emergencia, salpe de emergencia la buena noticia es que en las primeras dos semanas de enero los accidentes en el mar han disminuido un 13,41% en comparación a igual fecha de la temporada pasada con una baja de 83 a 71 emergencias una tendencia alentadora que la autoridad espera se mantenga durante todo el verano gracias a la cooperación y autocuidado del público que visita las playas Empresa Océano